La picardía e ironía de Serafina Quinteras también llegó a la pantalla chica. La escritora fue convocada por Panamericana Televisión para realizar un proyecto que le resultó fascinante. Adaptar las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Con el notable tradicionalista, Serafina compartía el aprecio por las estampas costumbristas y el agudo sentido del humor. Cuando sus hijos mayores se instalaron en el extranjero, Serafina Quinteras evidentemente como cualquier madre se sintió muy apenada. Por suerte, pudo reanimarse pronto gracias a una propuesta del Canal 5. Consistía en una adaptación para la televisión de las tradiciones de Ricardo Palma. En esta incursión televisiva brillaron actores como Teresa Bolívar, Jesús Morales y Edmundo Pizarro. El programa era conducido por el carismático Pablo de Madalén Goitia. Las tradiciones de Palma tuvieron muchísima sintonía gracias a la picardía y a la agilidad de los guiones propuestos por Serafina Quinteras. Lamentablemente, en esa época no existía el videotape, así que no tenemos ningún registro que mostrarles al respecto. Qué pena, ¿no? Serafina tuvo otra experiencia televisiva al escribir los libretos del programa humorístico El Callejón. Este se emitió en el Canal 7. Se trataba de la adaptación televisiva de una obra de teatro del mismo nombre, que a su vez se había estrenado en el año 1947 en el Teatro Segura. Escribía libretos para radio y después para Canal 7 también, ¿no? Creía un programa que se llamaba Callejón de un solo caño. Y, bueno, era su trabajo. Ella trabajó, ha hecho periodismo también, hizo una época. Era una persona muy versátil. Y escribió varios libros, ¿no? A fines de los años 50, Serafina Quinteras contemplaba apenada cómo cambiaba la ciudad, cómo se traían abajo iglesias, balcones coloniales y republicanos. Lima empezaba a desdibujarse ante una modernidad que ensanchaba calles y destruía la vieja ciudad. En 1960, Serafina Quinteras escribió un tema para reflexionar sobre el cuidado de nuestro patrimonio. Era un vals llamado Lima de siempre en él. Denunciaba la destrucción que venía sufriendo el centro histórico de la ciudad. Ella escribió así. No pido que vuelvan virreyes ni esclavos, ni la salla, ni el manto, ni la inquisición. Pero de la Lima que fundó Pizarro, ni la plaza de armas es la misma hoy. Amo el adelanto con sus avenidas, con sus rascacielos, su electricidad. Pero no mutil en nuestra vieja Lima, que hay mucho terreno por urbanizar. Totalmente vigente al día de hoy. Lima penitente, Lima caprichosa. Le fascinaba, tal como ella dice en un vals, pero le fascinaba la Lima de antaño. La Lima sin tantos vehículos, la Lima sin tanto esmoj, sin tanta gente que camina por todos lados. Le fascinaba la Lima antigua. Ir al centro de Lima era un regalo para ella. A lo largo de su vida, Serafina Quinteras tuvo varias ocupaciones, no todas relacionadas al arte y al periodismo. Ella fue parte del primer equipo de mujeres, llamémoslo así, pesquisadoras del municipio de Lima. Este grupo de damas estaba encargado de vigilar los puestos de venta y el comercio en general, evitando la estafa y el robo a los compradores. Esta actividad nos muestra a una Serafina involucrada con su comunidad, con el bienestar de sus vecinos. Además, la escritora fue empleada de la Biblioteca del Congreso y correctora de los discursos de los parlamentarios. Para mí eres siempre la Lima primera, y te llevo entera en el corazón. Entre 1961 y 1963, Serafina Quinteras escribió un gracioso vals titulado Parlamanías. Este tema, cuya música fue compuesta por el Carreta Jorge Pérez, era una burla a las promesas de los candidatos al Congreso. Eran tiempos de elecciones y, por supuesto, los candidatos prometían el oro y el moro para ganarse las simpatías del pueblo. Cuando Parlamanías salió, tuvo muchísimo éxito entre la gente y, por supuesto, incomodó a los políticos. ¡Vamos, carretita! ¿Nos vamos al Congreso? Yo me voy al Parlamento, papá. Una de sus estrofas decía, traemos mil planes de todo tamaño, de todo calibre, de toda extensión. Gracias a Mandrake, el mago, en estos cinco años vuelta de campana, dará la nación. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Haremos casas de 80 pisos, ómnibus nuevos, más de 100 mil. Vendrán expertos en los homogrifos y en el cultivo. Contradictoriamente, mientras Parlamanías era un éxito, Serafina Quinteras entró a trabajar al Congreso como correctora de los discursos de los congresistas. Un día, Luis Alberto Sánchez, que era presidente del Congreso en ese momento, le llamó a su oficina y le dijo, mira, Serafina, tú me caes muy bien, pero a mis colegas no tanto, así que voy a tener que despedirte. Y así, Serafina Quinteras perdió su empleo en el Congreso. Cuando hizo Parlamanías, que fue uno de los últimos temas que compuso, la acompañó el Carreta Jorge Pérez en la música, y ella hizo toda esa sátira y esa crítica a los congresistas, anunciando que iban a venir las corvinas nadarán fritas en su limón y tantas cosas graciosas que publicó y que a la gente le gustó mucho. Las últimas décadas en la vida de Esmeralda González fueron más tranquilas, sin la agitación de años pasados, sin sobresaltos ni escándalos. La familia creció y llegaron los nietos. En la intimidad del hogar, Serafina Quinteras, la artista, era la querida mamá y abuela Esmeralda, siempre con la picardía a flor de piel. Y las corvinas, corvinas, sobre las olas, las olas, nadaran fritas con su limón. Es una persona sumamente positiva, siempre de buen humor, y siempre la tuvo muy dura, fue una persona que siempre tuvo una vida difícil, siempre trabajó y sin embargo nunca perdió el humor y eso lo manifestó en las cosas que dejó. Para nosotros era la abuela Esmeralda y más Serafina era su nombre artístico, la gente de música la conocía como Serafina, ellos sí le decían Serafina. Ella siempre tuvo un humor muy fino. A ella decía, yo soy escritora de profesión, cocinera por vocación, porque además le encantaba cocinar. Por eso en muchos de sus poemas habla de cocina, de platos, de cosas de alimentos, que son muy graciosos. Pero ella le tomaba el pelo a la vida, se reía de la vida. ¿Por qué? Porque decía muchas veces, la gente se amarga por gusto, hijito. Después me dicen a mí que voy a estar vieja si me amargo. No, 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 déjame, yo me río todos los días de algo. Y ella se reía todos los días. Chabuca Granda, otra de nuestras grandes compositoras, falleció en 1983. Serafina fue una de sus grandes amigas. En homenaje a Chabuca, le dedicó una canción llamada Infinita, donde Serafina le dice así a la compositora de José Antonio. Hermana y amiga del verso y del trino, estrella infinita de nuestra ciudad. Ruega que permita el dueño divino que nos encontremos en el más allá. Una gran amistad entre ellas. Mucha. Es decir, tenían un gran respeto, las dos tenían un gran respeto como compositoras. Chabuca es hubo muchas veces en casa de mi abuela, compartieron muchas cosas juntas y tenían una amistad muy sólida, muy sólida. La muerte de Chabuca para mi abuela fue un golpe, un golpe muy fuerte. Serafina Quinteras vivió gran parte de su vida en su casa de Santa Beatriz. Allí compartió momentos inolvidables al lado de grandes amigos que siempre la visitaban. Este es el número 306 de la calle Mariano Carranza en Santa Beatriz, casi frente al Canal 4. En esta casa vivió Serafina Quinteras varios años. Este lugar se convirtió en una especie de centro cultural, visitado por artistas, intelectuales, poetas, cantantes, compositores y, por supuesto, por la crema innata del criollismo. Serafina Quinteras era una estupenda anfitriona, le encantaba recibir gente en su casa. Los que la conocieron dicen que incluso ya mayor, cuando tenía más de 90 años, conservaba un agudo sentido del humor y una estupenda memoria que le permitía declamar las poesías que escribió a lo largo de su vida. Yo la conocí cuando ella tenía más de 90 años y ella era muy chispeante, muy alegre y con mucha facilidad para la conversación, con mucha alegría y mucha simpatía. En cualquier momento, cuando había una reunión, recitaba sus poemas que los había de memoria a la perfección y los recitaba con la calidad que ella tenía. Y su casa era de puertas abiertas para todos los criollos. Venían los más jóvenes y los más antiguos a visitar su casa sin necesidad de anunciarse. Ella era muy amable, muy simpática, muy bondadosa la señora. Mi abuela era una persona muy querida, muy apreciada por la gente que tenía que ver con televisión, con teatro, con música, sobre todo música criolla, ¿no es cierto? Era tan querida que siempre estaba su casa inundada de personas, de gente que quería verla, estar con ella. Eras el retrato De la vanidad 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 Gracias.